Alcantar y este corrido El que ha nacido en la sierra, allá entre las piernas, nace con valor Recuerdo toda mi infancia, como un ermitaño, trabajando a diario, sin educación Porque nunca fui a la escuela, no tenía esperanza de ser triunfador Ahora tengo lo que quiero, pa' contar dinero, soy un profesor El hombre que es de la sierra, tiene su carácter y trabajador La gente está equivocada, piensan que son malos de mal corazón No saben que son sinceros, honrados y humildes, palabra de honor ¡Ay! Así han pasado los años, y aquel ermitaño, salió del monte, se socializó Ahora trae carros del año, mujeres bonitas, porque ella triunfó No se les grita lo noble, tampoco lo humilde, ayuda a los jóvenes, porque ella sufrió Sigue ayudando a la gente, que da lo que tienen y es de corazón Sigue siendo el ermitaño, que nació en el monte, aunque ella es patrón El hombre que es de la sierra, tiene su carácter y trabajador La gente está equivocada, piensan que son malos de mal corazón No saben que son sinceros, honrados y humildes, palabra de honor La gente está equivocada, no saben que son malos de mal corazón A corse tíos certeros, con tromas en mi cerebro, me dieron tiro de gracia y matarme no pudieron. Por la carretera norte, allá afuera de un esplendio, un primo quiso entregarme, fue el que mataron primero. Y los cuantos días de coma, no sabían lo que pasaba, que doctores disfrazados, planeaban mi asesinada. Pero un señor desde arriba, le dio la orden al bravo, cuiden muy bien al chavalo, que rescatenlo de inmediato. Señor, está en el piso diez, en coma y todo entubado, cuiden lo bien que ese rollo tiene que ser aclarado. Nada se hace sin mi orden, o aquí alguien se está brincando, y después de varios meses, al penal fue trasladado. Ya me estaban esperando, pero aquello eran dos bandos, unos querían darme piso, el otro era el Cholo Mago. Un poco duro encerrado, le doy las gracias al Chapo, aquí ando en varias guisadas, por el Durazno Durango.